Esto ya es un trío. Fabián. Me gusta, la modelo tiene una, no sé, la veo como que es práctica en el sentido de que como que sabe el metier. Toleró alfileres, ruedas puntadas sobre el cuerpo, pinches, no pinches. Bueno, el grupo lo vi muy muy indeciso y son cuatro manos, chicas. Ustedes tienen que demostrar que son más que dos y acá no lo demostraron. No me gusta para nada lo que hicieron. Para mí es un uno. Vero. Ay, chicas, esperaba más de ustedes. O sea, las vi, las vi cuando empezaban, ponían los moldes, dije si va a salir. La verdad que no, estoy totalmente como defraudada. No, no me gusta para nada. No puedo, perdón la modelo porque le puso mucha onda, se bancó alfileres, le puso actitud, la peluca, todo. Pero, no, para mí, espero más de ustedes. Esto no... Vamos a dar más. Acá, acá balón como el metier también. Porque si vos tenías un problema entre la unión del cuerpo con la falda, agarrabas una aguja con doble hilo, la fruncías todas y se la ajustabas a la modelo. Claro, es que en realidad hubo un malentendido entre nosotras. Yo le dije a mi hermana que lo frunza de esa forma para yo poder unirlo. Y bueno, en el último minuto, ella intentó fruncirlo, por ahí no quedó bien fruncido y cuando yo lo paso en el último minuto por la máquina, quedó todo mal, directamente. Muy bien. Que se ve, porque ni siquiera está en la cintura, o sea, no, no. Sí, falta todo el frunce, este frunce, digamos. Le sumó la modelo, porque si no yo creo que si veo el vestido solo era más bajo el puntaje. Gracias, pero... Un tres. Sí, chicas, la verdad que fue una decepción, una decepción todo, el vestido, cómo se armó, las terminaciones, fue una decepción, pero la nota no va a ser buena. Muy bien, gracias chicas.